Magia y Amores Te conocí, me enamoré, nos juramos un lindo amor ¿Y qué pasó, qué te pasó? Ahora cambias de opinión Que tu mamita te dice, que tus amigos comentan Que no merezco nuestro amor, porque soy un pobrecito La vida es tan bonita para sufrir por tu querer La vida te sonreirá en el amor algún día Te quieres ir, ándate pues, te quieres ir, vete nomás Te quieres ir, ándate pues, te quieres ir, vete nomás Beso, beso, así con brita Bailando y gozando mi San Juanito Magia y Amores Te conocí, me enamoré, nos juramos un lindo amor ¿Y qué pasó, qué te pasó? Ahora cambias de opinión Que tu mamita te dice, que tus amigos comentan Que no merezco más tu amor, porque soy un pobrecito La vida es tan bonita para sufrir por tu querer La vida te sonreirá en el amor algún día Te quieres ir, ándate pues, te quieres ir, vete nomás Te quieres ir, ándate pues, te quieres ir, vete nomás Te quieres ir, ándate pues, te quieres ir, vete nomás LR Records ¡Lora!